Compras aproximadamente dos mangos primero, más o menos así, luego ya tú solito calculas, pero es de dos mangos así. Lo dejas bien limpio el hueso, todo, todo, todo. Necesitas una lata de leche del clavel, una lata de media crema, dos mangos, un limón, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Primero, bates en la licuadora, licuas el mango. A dos mangos le pones medio jugo de limón, pero a medio, no completo. Este, media lata de leche, este, porque es muy dulce y si le ponen la lata, hay gente que le ponen la lata completa, pero es mejor media lata que no esté muy dulce. Y, la leche del clavel. ¿Y lo licuas? Son tres leches. Leche del clavel, leche, este, mezclé y leche natural. Un vaso, chico, así. Ok. Como el pastel de tres leches, las tres leches, licuas todo, bien licuado y lo metes al congelador. ¿Y? Eso. Cuando ya aprendes a hacer eso, con esta cantidad, entonces después es fácil, porque de todas maneras, la leche de Nestlé, la leche de Nestlé es completa. Ajá. Pero la de azúcar sí, mides un poco, pero aún con tres mangos, puedes ponerle media lata. Y si se te hace que no salió muy dulce, entonces le pones la lata completa, de media crema. Ok. Ah, pero espérame que te diga, que en el refrigerador no va a estar con la media crema. La media crema es cuando ya está congelada la nieve. ¿Sí? Está ya hecha la nieve. Ajá. Entonces, con una, este, batidora, le pones la media crema y la bates. Sí, la media crema es, es hasta que ya la vas a hacer. Ok. Lo puedes hacer al agua que quieras y lo vuelves a meter al resto. Es lo que hace que se, que se haga más suavecita y que, como que esponje con la, con la, este, después hasta el final. Que ya te la vas a comer.